Música Vamos a empezar con un primer Vamos a empezar con un primer Música Música Use your favorite foundation, aplica la base de tu preferencia Música 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 Under your eyes, aplica un poco de corrector debajo de tus ojos Música 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 Settle everything with a powder Sella todo con un polvo Música 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 Apply a shadow primer on your lip Aplica una prebase en tus parvadas Música 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 With a dark shadow mark your crease Con una sombra oscura, marca tu cresta Música 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 Apply some color tattoo on the corner of your lips Aplica un poco de color tattoo en la esquina de tu parpado Música vamos a mezclar 2 shadows y mezclar todo y mezclar el color tatu vamos a usar 2 mezclas de sombra y sellamos el color tatu aplica el mismo paso en la línea inferior del párpado con un brillo con una sombra clara vamos a colocarla en el lagrimal y extenderla hasta el párpado con un delineador vamos a trazar una línea muy fina estilo árabe con un color tatu vamos a iluminar el lagrimal y el hueso de la ceja I'm going to apply blush on the apple of my cheeks vamos a aplicar blush vamos a contornear nuestra cara con un tono claro we are going to contour our face with a light shade we are going to use a purple lipstick vamos a usar un labial púrpura later we are going to apply some gloss y luego aplicamos un poco de gloss I hope you like this look espero que te guste un beso Pucci kisses to all my babies muah 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 ¡Suscríbete al canal!